física y me complace anunciar la primera de una serie de charlas enfocadas a temas relacionados a la enseñanza de las ciencias básicas en los pregrados de ingeniería. En la parte derecha hay disponible un chat para que nos compartan sus preguntas. Al finalizar la charla daremos 15 minutos para responderlas. Como primera conferencista hoy nos acompaña la doctora Olga Castellblanco con la charla Desarrollo y un pensamiento crítico para una mejor comprensión de la ciencia. La doctora Olga Castellblanco es licenciada en física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en docencia de la física de la Universidad Pedagógica Nacional y doctora en educación para la ciencia de la Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquita, fundadora de la revista Góndola, enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Además la doctora Castellblanco cuenta con más de 20 años de experiencia en la enseñanza de la física en diversos niveles educativos. A nombre de los estudiantes que lideran la iniciativa para la apertura del capítulo Education Social en la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital quisiera agradecerle a la profesora por su disposición y le invitamos a dar comienzo a la charla. Muchas gracias Ingrid, gracias a todas las personas que están hoy aquí participando. Veo que está bastante nutrida esta asistencia y ojalá lleguen más, por ahí van llegando. Les agradezco mucho que consideren mi nombre, mi experiencia, mis ideas para poderme dirigir a ustedes. Para mí siempre será un honor, un placer poder compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos resultados de investigación, algunas ideas acerca de la didáctica de las ciencias naturales y específicamente de la física. Entonces, bueno, voy a compartir aquí mi pantalla para empezar con la presentación. Lo que está entre resultados de investigación, reflexiones y diversas cosas. Quiero que me confirmen, por favor, ¿se está viendo la presentación? Bueno, espérate, porque ahora se desactivó aquí el de compartir. Entonces, no sé qué está pasando. Estaba compartiendo hace un instante y dejó de compartir. Sí, señor. Bueno, permítame un momento que me dice que me salga y me vuelva a entrar. Voy a salir y voy a volver a entrar. Dale. Ya están viendo, ¿sí? Mi pantalla. Sí, señor. Sí, profe, ya vemos tu navegador. Ya puedes compartir la presentación. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, señora. Ok. Bueno, entonces, como yo no puedo ver el chat y esto, entonces solo veo mi presentación. Cualquier cosa, pues escriben al chat y ahí. Esas son tus preguntas. Bueno, entonces hemos terminado esta charla. Desarrollo del pensamiento crítico para la comprensión de la ciencia. Yo les voy a hablar desde nuestra experiencia en el grupo de investigación en enseñanza y aprendizaje de la física, que yo lidero y que cuenta con investigadores, tanto estudiantes de pregrado como de maestría, como de autorado, como profesores en ejercicio universitarios, profesores de colegios públicos. Bueno, y ahí hemos hecho algunos estudios. Entonces, bueno, la pregunta que yo me hago es, cuando trabajamos en este tema del pensamiento crítico, es, bueno, ¿en qué consiste el pensamiento crítico reflexivo y cómo formarlo desde la enseñanza de la física? Esto aplica para todas las ciencias naturales, ¿no? Básicamente, yo he estado chequeando y en biología aplica, en términos generales, la diferencia es, pues, el tipo de ejercicio y el tipo de contenido, digamos. Pero entonces, Berto, yo les puedo hablar desde la enseñanza de la física, ¿sí? Esta perspectiva de didáctica de la física que desarrollamos en el GEAF, llamamos la perspectiva dimensional de la didáctica de la física, porque para nosotros la didáctica no es juegos, no es diversión, no es lúdica, no quiere decir que la enseñanza tenga que ser aburrida, no, sino que la didáctica no es sinónimo de diversión, de entretenimiento, de haga clic, clic, clic o alguna vainita entretenga así y pase la chévere y váyase. Eso para nosotros no es didáctica. Didáctica es una forma de ser maestro en esta perspectiva, de ser, ser maestro. Entonces, al profesor de física, en todos los niveles educativos, hay que educarlo para ser maestro. Eso no, es decir, uno innatamente sí puede traer algunas tendencias, alguna facilidad de pensamiento, pero ser maestro es un ejercicio profesional que requiere formación. Y la propuesta es, pues, que la formación se dé en estas tres dimensiones, que yo las pongo ahí en un cubito, ¿por qué? Porque son tres dimensiones interrelacionadas que no existen la una sin la otra, no le dan cuerpo a la dimensionalidad de la didáctica de la física. Una dimensión que es la dimensión disciplinar, que es educar el pensamiento del profesor para la metacognición en su saber disciplinar, es decir, que las cositas que aprendió o las grandes cosas que aprendió en la carrera de formación profesional como licenciado en física o la que haya hecho, acerca del contenido científico, eso que los profesores le enseñaron es una cosa. Pero otra cosa es lo que ya el profesor en ejercicio le enseña a sus alumnos, es un discurso distinto. Ese discurso científico que construye el profesor para dirigirse a sus alumnos ya es propio de él. Y hay que educar al profesor para que esté permanentemente revisando ese contenido y cuál es el sentido que le da ese contenido y qué nivel de comprensión tiene y cómo sabe que sí lo sabe. Y cómo sabe que la explicación que dio es verdaderamente una explicación y no una confusión. Esa es la dimensión disciplinaria, es educar al pensamiento del profesor para que se reconozca en su dominio de contenido. Y ahí nos servimos de disciplinas como historia, filosofía, epistemología de la física y de las ciencias que nos permiten hablar de esos contenidos de formas no tradicionales. La otra dimensión es la dimensión sociocultural que quiere decir que el pensamiento del profesor tiene que ser educado también para comprender que una vez que sabe qué es lo que sabe de física o de química o biología o sabe qué es lo que no sabe, en todo caso cuando va a enseñar le va a enseñar a seres humanos y esos seres humanos tienen contextos, tienen culturas, tienen creencias, tienen estados de ánimo, tienen intereses personales y todo eso entra en juego en un proceso de aprendizaje de la física. Entonces el profesor de física o la profesora de física no puede condentarse con solamente saber física o ciencias. Debes saber que poner ese discurso en un contexto educativo requiere de un conocimiento específico y ese conocimiento específico lo traen las ciencias humanas y sociales, pero no es un tema de bueno, entonces ahora hágase 10 cursos de psicología, de pedagogía y ahí se vuelve buen profesor. Así no es, no es. El profesor formador, o sea que en este caso soy yo, a través de esa perspectiva, yo soy quien debo saber suficientes ciencias sociales y humanas para poder enseñarle a mis alumnos futuros profesores y a los profesores en ejercicio que quieren transformar sus prácticas, poderles enseñar cómo, qué significa pensar la física para un contexto, qué significa dotarla de condición humana. Y bueno, ahí nos servimos de la pedagogía, la psicología, la sociología, la antropología, todo lo que tiene que ver con el estudio del ser humano y de los grupos sociales. Y la otra es la dimensión interaccional, que es, pues no está bien, entonces tú ya sabes qué vas a enseñar de física porque lo sabes, ya sabes que debes tener ciertas consideraciones en términos de lenguaje metodológico, de niveles de abstracción, de niveles de profundidad o no profundidad. Bueno, sí, pero ¿cómo pones eso en acción en la clase? O sea, ya directamente interactuando, ¿cuáles son los recursos de apoyo que sirven y que no sirven? Porque hoy en día se volvió moda, pues, todo TIC. Entonces, métale TIC para que sea didáctico, pero pues los jóvenes saben que eso no es garantía, ¿cierto? Los jóvenes saben que una TIC, cualquier tecnología, pues a veces llegan softwares o videos o apps o lo que sea, y no necesariamente es divertido e interesante, ¿no? A veces resulta más aburrida la clase con un software que escuchar al profesor. Entonces, ese tema de meter TICs, de meter experimentación, de meter todo tipo de recursos de apoyo en el aula, requiere un conocimiento profesional específico. Y a eso es a lo que llamamos la dimensión. Ese profesor debe ser formado en esas tres, y por lo tanto, cuando piensa la clase, un profesor de ciencias en todos los niveles educativos y especialmente en el nivel universitario, debería pensarse en esas tres dimensiones. O sea, cuando va a enseñar, cuando prepara su clase, no debería ser un tema de, venga, busco en la Wikipedia a ver qué es movimiento, para ver qué enseño, y ya. Sino que debería pensarse en esas tres dimensiones para poder decidir qué hacer en una clase. Bueno, hoy me voy a centrar en solo un aspecto de la dimensión sociocultural. Entonces, esa dimensión sociocultural, como les decía, pues lo que estudiamos son pues estrategias de enseñanza de la física en diversas realidades educativas, ¿no? Y el centro de esa dimensión sociocultural, la del eje que articula todo es el desarrollo del posicionamiento crítico reflexivo en esta perspectiva, ¿sí? Es decir, ¿cómo realmente logro humanizar la clase de ciencias? Cuando logro que los estudiantes se posicionen en la clase de una manera crítica y reflexiva. Pero eso no es dándole una orden, eso no es diciendo a la estudiante, bueno, a partir de hoy todos van a ser críticos reflexivos en mi clase y punto. No, es un tema que se educa, que hay que diseñar los ejercicios especialmente para eso. Y para diseñar los ejercicios uno se sirve de conocimientos que ya están en la literatura, conocimientos pues confirmados y contraconfirmados de todas las ciencias sociales y humanas y también de resultados de investigación en enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Entonces, es de eso que les voy a hablar. ¿Ustedes me están escuchando, sí? Sí, señora. Bueno, algo pasó con mi presentación que no va a pasar para el siguiente slide. A ver... ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, señora. Ok. Entonces, no sé qué pasó. Bien. Entonces, por eso pongo aquí como el centro es el pensamiento crítico reflexivo, ¿sí? ¿Y cómo garantizo que sucede en la clase? Es la pregunta que hacen muchos profesores. Bueno, yo hago unas cosas, pero ¿cómo sé que eso está ocurriendo y no estamos pues enredándonos en un mero debate o perdiendo el foco de la clase o como los tradicionalistas critican siempre cuando uno hace cualquier cosa alternativa, la primera crítica es uy, se salió del rigor de la ciencia, ya no está hablando de ciencia, ya está hablando de política, de tres vainas. Bueno, no. Sí se puede desarrollar el pensamiento crítico reflexivo centrado en el contenido. O sea, centrado en el contenido no, digamos sin perder de foco el contenido. Para eso el profesor debe analizar el contexto educativo en el que está trabajando, debe analizarlo. O sea, el profesor no puede asumir que hay como que todo es genérico. O sea, que yo enseño la física genérica para unos alumnos genéricos de unas universidades genéricas y entonces siempre echa la reta, ¿no? Tiene que sí o sí analizar el contexto. Por supuesto que hay que enseñarle a hacer eso, ¿no? Y tiene que analizar las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes. ¿Qué intereses tiene? ¿Cuántos son? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Todo eso juega un papel importante a la hora de diseñar un ejercicio. Otra cosa que el profesor debe hacer para poder estimular el pensamiento crítico es desarrollar los ejercicios estimulando el trabajo cooperativo, haciendo que los estudiantes propongan que haya una multiinteraccionalidad en la clase. Es decir, que el canal de comunicación no sea exclusivamente profesor-estudiante, sino que hayan muchas relaciones en la clase entre compañeros, bien sea porque un estudiante está poniendo a prueba sus ideas frente a todos, bien sea porque se armaron equipos, bien sea porque se organizaron por creencias, bien sea porque unos están a favor de lo que dijo el profesor y otros en contra. Bueno, hay infinidad de maneras de estimular la interacción en la clase que se salgan de ese monólogo del profesor. La otra condición necesaria es que el profesor presente los contenidos científicos de una manera alternativa. O sea, mientras el profesor siga encasillado en esa escalera conceptual que está escrita en los libros de texto o que está en los programas, o sea, los programas de contenidos de los sílabos de las materias normalmente son casi una copia del índice de los libros de texto. Ahí no hay creatividad ninguna, hay una escalera conceptual que nadie literalmente sabe de dónde, quién dijo que era así, quién dijo que era así, quién dijo que primero era un concepto A y después el B y después el C. Por ahí dicen que históricamente, pero eso ya se han mostrado, ya han hecho investigaciones que muestran que esa escalera conceptual que está en la tabla de contenidos de los libros de texto no obedece al desarrollo histórico. Muchos conceptos se dieron a la par, otros se dieron antes, inclusive, por ejemplo, temas de termodinámica se trabajaron antes de temas de mecánica, pero en los libros siempre aparece después y así sucesivamente. Entonces, una de las condiciones es arriesgarse y tomar la decisión de salirse de ese esquema de escalera conceptual y presentar los contenidos de una forma alternativa que va en torno a conceptos estructurantes, en torno a problemáticas, en torno a necesidades de aprendizaje de los estudiantes, en fin. Aquí hablo, por ejemplo, de unas opciones, que son, esta es una teoría que está muy de moda en las cuestiones socioscientíficas, muy de moda, digo, porque está siendo bastante utilizada en este momento, explorada, que es abordar los contenidos científicos en la clase de ciencias a partir de cuestiones socioscientíficas. Y una cuestión socioscientífica no es una pregunta que tiene respuesta, es exactamente una problemática de la humanidad, ni siquiera un problema de los científicos, ni un problema de los profesores, sino un problema de la humanidad. Entonces, la humanidad tiene muchos problemas. Que este enfoque, ¿qué busca? Que la educación toda del mundo, o sea, los miles de millones de niños que están en este momento en los salones de clase, cuando salgan de los salones de clase, inclusive dentro de los salones de clase, ya de hecho, contribuyan al mejoramiento del planeta, de la humanidad, de la subsistencia, ya de hecho, o sea, no es un tema de eduque, se pasa que cuando sea grande algún día, de pronto tal vez pueda ser alguien en la vida, sino porque ya, ya aprendí una cosa y ya la aplicó de una. Entonces, las socioscientíficas tienen ese interés profundo, y es que si yo trabajo un contenido científico en la clase, ese trabajo, ese contenido, ese aprendizaje de ese contenido, ya le debe aportar al niño, inmediatamente, no después, es ya, ya le tuvo que haber transformado su forma de pensar, por lo menos lo tuvo que haber llenado de inquietudes. Bueno, y así como hay las cuestiones socioscientíficas, está el enfoque CTS, que es trabajar todo en relación, todos los contenidos científicos en relación al impacto social que eso tiene y al impacto tecnológico y el impacto del desarrollo de la tecnología en la dignidad humana y etcétera, etcétera, en torno a controversias de la historia, en fin, hay una gran variedad de posibilidades de ser alternativo. El problema realmente siempre está en el miedo de los profesores de salirse, a veces es miedo y a veces es pereza y a veces pues es falta de conocimiento, a veces es falta de formación directamente. Muchos profesores dicen yo quiero pero no sé, bueno, pues sí, hay que educar, hay que, pues los profesores necesitamos siempre formación continua, siempre. Bueno, pero ¿qué es el pensamiento crítico? Digamos, ahorita hablé de qué es lo que el profesor debería hacer para que eso aparezca, para que eso aflore en la clase, ¿cierto? Pero también debe saber qué es eso, cómo identifica que alguien que se está desarrollando una línea de pensamiento crítico. Yo aquí pongo unos autores representativos, pero hay muchos en el mundo, que están trabajando desde la epistemología del concepto, o sea, desde la definición misma del concepto de pensamiento crítico, ¿qué es eso? ¿cierto? Y hay pues obviamente varias corrientes de pensamiento en el mundo. Yo puse aquí unas, ¿no? como para que uno se haga una idea de qué es eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este autor Ennis dice, es un pensamiento reflexivo, razonable, que se centra en decidir en qué hacer o qué hacer respecto a algo. Entonces, bien la potencia de esta frase y es que si yo le enseño ciencias a un estudiante, no es para que crea directamente en mí, sino porque yo le puse tantas dudas en su cabeza en torno a un contenido que él va a tener que decidir en cuál creer. Entonces, cuando yo le doy, le propicio el ambiente para que el estudiante decida en qué creer, estoy desarrollando su pensamiento crítico. Pero, pero, no es así, es que los profesores tienden a reducir todo al reduccionismo. Hay algunos que yo les presento esta idea, entonces es un tema de decirle, mire, esta ABC, ABC, escoja una de las tres, una es correcta. No, no es eso. Se trata de mostrarle distintas formas de pensar el mismo fenómeno y pues que la persona vaya desarrollando una línea argumentativa que le permita decir y defender por qué cree en este más que en el otro. ¿Cierto? O hacer algo al respecto. Puede ser que un estudiante, el ambiente de clase se presta para que el estudiante proponga. Entonces puede ser que un estudiante diga, no, pero ese ejercicio que puso, pues no, como que no combina con lo que está diciendo porque no hacemos esta otra cosa. Si un estudiante llegase a hacer eso en tu clase es porque está desarrollando el pensamiento crítico y entonces el profesor debe estar abierto a valorarlo. Ese estudiante debería sacarse cinco en la clase, ¿cierto? Y no como sucedería en un curso tradicional que si el estudiante cuestiona lo que el maestro está haciendo, pues inmediatamente será juzgado mal por el maestro como insolente, ¿no? No, pues obviamente así no va a desarrollar el pensamiento crítico. Pero si el profesor está estimulando precisamente esa capacidad de decidir y ve que un estudiante está haciendo uso de esa capacidad de decidir, pues tiene que entrar en diálogo y tiene que valorar eso. Entonces el sistema de evaluación también tiene que cambiar y si no, pues no va a ser. Este otro autor, Paul, dice, pensar sobre el propio, o sea, pensamiento crítico es pensar sobre el propio pensamiento mientras se está pensando con el fin de hacer mejor el pensamiento, ¿eh? Es decir, uno de los males, por ejemplo, que está sufriendo nuestra sociedad en general en el mundo hoy es el tema de las redes sociales y lo que más aburre de las redes sociales es a veces la idiotez de muchas personas, digamos, en el sentido de que dicen lo primero que se les viene a la cabeza, exactamente lo primero y también muchas mentiras para manipular y cosas así. Estas personas no se han puesto a pensar cuál es el efecto en su cabeza de decir esas cosas, en su cabeza primero que todo y luego cuál es el efecto en la cabeza del otro de escuchar lo que, porque otro tiene que escuchar eso que yo digo de manera irreflexiva, o sea, porque se me ocurrió de primer impulso. Entonces, cuando uno piensa qué va a decir, entonces uno está razonando sobre por qué voy a decir eso y muchas veces a uno le pasa que dice no, yo iba a decir esto pero mejor no porque me di cuenta de tal cosa y tal. Cuando estás haciendo ese ejercicio estás haciendo pensamiento crítico porque estás sopesando algún argumento para decir o para no decir, ¿sí? Entonces, en la necesidad naturales ¿eso se puede hacer? Claro, claro que se puede hacer porque la mayoría de los fenómenos físicos y también de la química no pasa igual con la biología en ese caso tanto, aunque también son conceptos abstractos que si uno los ve a simple vista desde el sentido común, o sea, desde la primera explicación que a uno se le ocurra normalmente uno da una explicación que no corresponde con el funcionamiento de la naturaleza al menos desde la ciencia establecida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primer pensamiento normalmente no es correcto, digamos, en el sentido de que es un argumento pertinente para explicar un fenómeno y normalmente uno tiene que ir más allá. ¿Qué es lo que pasa? Que el profesor suele darle ya la explicación elaborada, ni siquiera le da la oportunidad al estudiante de darse cuenta que si lo explica desde el sentido común no puede, no le da esa oportunidad. Entonces, el estudiante nunca es consciente de eso. Entonces, el estudiante repite las leyes como quien repite un trabalenguas o como quien repite un refrán, pero nunca se dio cuenta de eso en realidad qué significa, ¿cierto? Entonces, cuando uno está trabajando conceptos científicos, por supuesto que enseñarlos a pensar por qué piensa de ese modo, pues se puede, se debe además, ¿no? Otra característica es esta que dice Fasione, pensamiento crítico es un juicio autorregulado y con propósito que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia. Entonces, esas cuatro palabras parecen la misma cosa, o sea, un profesor desprevenido diría, pues la misma cosa, o sea, que el estudiante diga qué opina. No, opinar no tiene nada que ver con esto, o sea, una opinión es una idea de lo primero que a uno se le ocurre, pero ya cuando uno hace una interpretación de algo, esa ya no es una opinión, porque cuando tú interpretas una idea diciendo, ah, es que yo creo que sí esto, entonces lo otro. Cuando tú haces un análisis, entonces, tú ya vas a fondo en la situación, no estás viendo la primera información, sino que vas detrás de esa información. ¿Qué hay detrás? ¿Qué la sustenta? ¿Por qué dice esto? ¿Cierto? Es distinto a la interpretación del análisis, ¿no? Cuando haces una evaluación, es como mirar para atrás. Ah, yo venía diciendo esto, venía haciendo esto, y ahora, y eso, y eso me dio este resultado. ¿Será que me fue bien o será que me fue mal? Eso es una evaluación, cuando tú reflexionas sobre tu mismo proceder. Y una inferencia ya es, digamos, bueno, de todo esto que me quedó. Listo, ya interpreté, analicé, evalué, fui, volví, pero al final de cuentas ¿qué me quedó? ¿Y eso para qué me sirve? Entonces, son cosas distintas que si un profesor sabe hacerlas, pues obviamente, al menos aquí ya tiene cuatro criterios de diseño, cuatro ejercicios distintos en una misma clase para desarrollar el análisis crítico. Este otro autor, Santius, te dice, responder razonadamente ante una situación, poniendo los recursos mentales pertinentes al caso. Entonces, aquí este también lo asocia a la capacidad de razonamiento que también algunos lo ligan al tema de la argumentación. Y argumentar no es tan sencillo. Hay estudios que ya han mostrado, por ejemplo, que en una clase de ciencias aparecen siempre diversas formas de argumentación. Las argumentaciones son pertinentes. Entonces, algunos, por ejemplo, y en la ciencia natural es muy común ver que se usa mucho la argumentación forzada o la argumentación por poder. Digamos que alguien dice, pero ¿por qué esto pasa aquí? ¿Por qué los cuerpos se caen con esa aceleración? Entonces, el profesor le responde. El por qué pregunta por un argumento, ¿cierto? Dígame por qué. Ahí el profesor responde, pues, porque así lo encontró Newton. Ese no es un argumento. Digamos que es un argumento, pero es acudiendo al poder que tiene el nombre Newton. Pero uno le ha dicho por qué. Y eso, y entre compañeros también suele pasar. Entonces, uno pone a trabajar a dos estudiantes o a tres estudiantes en grupo y alguien dice, mire, hagámoslo así. El otro le dice, ¿por qué? Y el otro dice, pues, porque sí, porque yo creo que es así. Listo, es un argumento de imposición. Pero ya ponerse a dialogar con el otro para que construyamos, consensuemos una idea, pues, eso ya requiere más trabajito. Y ahí es donde se necesita la experticia del profesor que logre estimular esos procesos, ¿no? Bueno, y este otro, Saiz Uribe, dicen, es un razonamiento, resolución de problemas y toma de decisiones apoyadas en la motivación y en la metacognición. Acuide a la metacognición que es lo mismo de pensar sobre el pensamiento, es la misma idea. Realmente, todos estos autores van como por la misma línea. Esa es la idea de pensamiento crítico reflexivo. O sea, cuando en una clase hay mucha interactividad entre las personas, hay debate, hay argumentaciones, hay explicaciones, hay dudas, hay evaluaciones, hay voy y vuelvo, hay toma de decisiones, hay pensamiento crítico reflexivo. Pero nada de eso ocurre si el profesor no diseña los ejercicios exclusivamente pensados para ese fin, en ese contexto particular en donde está enseñando. Y eso requiere una formación específica del profesor. Y ahí otra vez. Bueno, entonces, yo les voy a mostrar un par de ejemplos porque ustedes dirán, bueno, ¿y usted qué ha hecho al respecto? Varias cosas, pero aquí les quiero mostrar dos ejemplos. Este es una tesis de la maestría en educación de aquí de la universidad distrital que yo dirigí de la profesora Jenny Lucila Fonseca Incapié. Ella es profesora del distrito en colegio público y desarrolló esta tesis, desarrolló el pensamiento crítico y reflexivo a partir de la enseñanza de la física. Bueno, ella, después de estudiar todo esto que les acabo de decir, solo que leyendo, debatiendo, poniendo en el interior del GEAF, nosotros tenemos una disciplina muy juiciosa de reuniones para debatir estos temas, entonces, todas las personas que hacen trabajos de grado en este grupo tienen que pasar el filtro del GEAF primero, que es bastante fuerte. Entonces, después de discutir todas esas cosas y entender de qué se trata y entonces, qué es lo que hay que hacer, ella diseñó una secuencia didáctica para trabajar con sus estudiantes de grado 11 y que podría ser aplicable perfectamente para cursos iniciales de física tanto en las licenciaturas como en las ingenierías, ¿no? Los primeros semestres. Entonces, ella tenía que enseñar los conceptos de sonido y de calor porque eso era pues lo que seguía en su cronograma y diseñamos una secuencia que permitía estimular estas cosas de las que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, aquí ella quería enseñar el concepto de onda sonora. Ese era el objetivo, ¿no? Enseñar el concepto de onda sonora pero desarrollando pensamiento crítico. Entonces, ella arranca con este cuestionario que lo diseñamos de otro trabajo. Este cuestionario es un cuestionario de contextualización que le permite a los estudiantes sentirse cercanos con lo que la profesora está hablando y le permite a la profesora saber acerca de sus alumnos. Pero, de hecho, ya ir introduciendo el tema. Entonces, si ustedes miran las preguntas, primero, ¿qué tipo de música escuchan? Entonces, ellos van diciendo. Pero es que cuando uno hace esa pregunta, algunos responden pues así en seco, ¿no? Reggaetón. Pero hay otros que dicen otras cosas. Dicen, por ejemplo, para estudiar me gusta una música que me relaje, para hacer deporte me gusta otra. ¿Sí? Hay otros que dicen, bueno, no, a mí no me gusta escuchar música. Entonces, la gracia no está en que si uno vio bien o mal o el uno es malo. Si da de respuestas que aparecen y la socialización que eso se hace y la interpretación que se le da a esa diversidad de respuestas. Entonces, todos los estudiantes cuando dan sus respuestas y después las socializamos y las interpretamos aprenden a reconocer al otro y aprenden a reconocer la diversidad y aprenden que todos somos distintos y maravillosos e interesantes y la profesora ya puede ir introduciendo ciertos temas. La otra pregunta, ¿el sordo no puede oír? ¿Por qué? Me responda. A, porque el cerebro no interpreta los sonidos. B, porque no siente las vibraciones. C, porque sus orejas están incompletas. E, otro. Si ustedes analizan con cuidado no hay respuesta incorrecta. No hay respuesta incorrecta. Todas pueden ser correctas. Entonces, ¿la gracia cuál está? La gracia no está en que hagamos una estadística de cuántos acertaron en A o cuántos en B. Eso no importa. La gracia está en cómo aparece la diversidad de opciones y por qué. Porque, curiosamente, cuando se hace esta pregunta los chicos marcan una opción, pero, escriben por qué o dicen por qué antes se pregunten. ¿Cierto? Dan una explicación normalmente. Algunos no, pero otros sí. Entonces, eso se aprovecha, digamos, para estimular el debate. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, recuerdo que la profesora Jenny relataba cómo algún estudiante ya había tenido alguna experiencia con un familiar sordo que tenía un audífono. Entonces, de una vez dio toda la explicación de lo que le pasaba a esta persona. es que tiene dañada tal parte y entonces, por eso aquí tienen que hacerle vibrar acá, tan, tan, tan. Solo estudiante pues ya hace que crezcan una serie de cosas en la clase. ¿Cierto? Otros, por ejemplo, quedaban asombrados porque jamás se habían pensado eso. O sea, ¿qué? No tenían ni idea de cómo responder a B o C. Y ya, eso es un tema de debate. La otra pregunta, ¿qué produce el sonido en las personas? Entonces, A, sensaciones, B, comunicaciones, C, identidad de otro. Igual, no hay una respuesta incorrecta. Pero, es de debate y análisis. La otra, sus preferencias musicales dependen de los instrumentos con los que se música, los cantantes, el ritmo musical, el otro. Entonces, alguien podría decir, pero es que ahí no está hablando nada de física. Bueno, pues, de un modo reduccionista, no, directamente no se está hablando de física. Pero cuando un estudiante dice que le gusta más, por ejemplo, la música que tiene la percusión, esa idea puede ser aprovechada por el profesor para enganchar una conversación en torno a por qué suena un instrumento de percusión, cuál es el principio físico sin que uno ya le meta toda la teoría, puede decir, qué es lo que hace que suene la percusión, qué es lo que hace que suene la batería, porque la batería tiene unos sonidos agudos, unos graves, a pesar de que todo es tocando, golpeándolo, digamos, que es distinto a los instrumentos que son pulsados o frotados o soplados, y ahí ya uno va introduciendo fenómenos físicos, ¿cierto? si un profesor reduccionista coge este cuestionario no hace nada con eso, o sea, lo toma con una estadística cualquiera, pero un profesor que está formado para educar el pensamiento crítico con cualquier cosa que digan los estudiantes lo va a convertir en una materia de trabajo, materia prima de trabajo en la clase, ¿no? Por ejemplo, el ritmo musical y uno ya puede estar hablando de métricas, de octavas y pues ya les va metiendo los conceptos, ¿cierto? de frecuencias, de altos, de bajos. La quinta pregunta, el momento que elige para escuchar música depende de, entonces, ah, es ánimo, B, tiempo libre, C, sus costumbres, otro, entonces, bueno, alguien diría, bueno, no sé si no tienen nada que ver con física, bueno, puede que no esté hablando de física, pero habla de quién es la persona y es una forma del profesor conocer quiénes son sus estudiantes, qué hacen, qué les gusta, qué piensan, tiempo, y por ahí ajustando el discurso. ¿cierto? Va mirando qué intereses tiene. Bien, aquí, por ejemplo, la profesora hizo seguido de ese cuestionario, que no es el simple cuestionario, fueron varias clases de análisis, de discusión, de debates, ellos fueron a buscar información para complementar su respuesta y tal, ahí ya fue a la parte experimental, entonces, aquí ya había una clara ya intención de enfocar, porque ya había habido toda una introducción y se habían metido ya conceptos como frecuencia, como tonos agudos, tonos graves, como timbre, como intensidad del sonido, ¿cierto? Por ejemplo, cuando la gente dice, no, a mí me gusta escuchar música, pero a todo volumen, entonces, claro, ya la profesora enganchaba para hablar del tema del sonido y del efecto que tiene una cierta intensidad del sonido en el oído o una cierta frecuencia que es distinto de una frecuencia alta a una intensidad alta, intensidad alta se refiere a volumen alto, o sea, alta, ondas grandes si tienen volumen alto, ondas de amplitud alta, digamos, intensidad, ¿cierto? Pero frecuencia se refiere a cantidad de vibraciones por unidad de tiempo, cuántas veces vibra por segundo y esa vibración más aguda, digamos, mayor vibración produce sonidos más agudos que me fastidian más el oído, menor vibración produce sonidos más graves que ya no me fastidian el oído pero de pronto resuenan en mi pecho o en mi corazón, entonces, todo eso ya se había introducido en diálogos, en conversaciones, ahí viene la parte experimental, entonces, ellos fabrican unas flautitas con un pitillo que es cortarlas en forma de lengüeta y uno las sopla y ahí se aplica el principio de Bernoulli que es cuando el aire entre dos laminitas aumenta su velocidad, disminuye la presión de las dos láminas por fuera pues porque al quitar el aire digamos que está aquí en medio la presión de afuera en relación a la de adentro de las laminitas es mayor y las aplasta y las hace vibrar, entonces, chilla, ¿sí? entonces, si va soplando y va cortando el pitillito, va sonando un sonido más agudo, o sea, con mayor frecuencia y los estudiantes van viendo lo que pasa y van preguntando ¿y eso por qué? y entonces si hacemos esto y entonces si hacemos lo otro, entonces aquí se ve cómo ellos están este es un experimento de pitillitos y ellos inclusive creo que me dieron escucharon esos sonidos con el osciloscopio para analizar allí el fenómeno aquí en este caso tienen un bafle que está produciendo un sonido de percusión y aquí hay una vela entonces el sonido la onda sonora viaja por el aire pues porque el sonido necesita aire para viajar porque el sonido es exactamente una compresión descompresión del aire ¿cierto? o sea, yo golpeo algo y suena porque ese algo golpea el aire que está después y ese aire pues digamos que se expande un poquito empuja al otro luego se encoge empuja al otro se encoge entonces lo que viaja es eso entonces este bafle produce una onda sonora que produce un efecto de movimiento en la llama parece que la estuviera soplando entonces eso por supuesto queda para muchos debates cuando el profesor tiene la intención de debatir ¿no? cuando no simplemente le dice mire aquí pasa esto y esto recite porque para el parcial tiene que decir eso no, de eso no se trata o sea, cualquiera de estas cosas hechas sin una intención pues no es nada luego fue un ejercicio de clasificación de instrumentos con imágenes para llevarlos poco a poco a clasificar por ejemplo instrumentos de cuerda de instrumentos de percusión de otros instrumentos pero eso no se los dijo la profesora de entrada sino que eso fue lo que ellos concluyeron después de una serie de ejercicios y luego ya fuimos a mirar los conceptos de tono timbre de intensidad aplicados al sonido que producen esos diferentes instrumentos ¿no? la frecuencia alta sonidos altos frecuencia baja sonidos graves o el timbre que está asociado a las características de resonancia del instrumento y la intensidad que está asociada al volumen con el que se toca el instrumento entonces fíjese que ya vamos aprendiendo las cualidades del sonido y después ya se va haciendo la formalización matemática de qué relación hay entre la frecuencia digamos entre las vibraciones por unidad de tiempo que es la definición de frecuencia ¿cierto? y eso cómo se representa en una gráfica y eso cómo se matematiza etc. bueno y aquí fue el otro ejercicio que ella hizo con el mismo esquema en torno al concepto de calor entonces lo mismo arranca con unas unas preguntas ahí aquí me quedó mal copia la primera pero bueno la segunda es que es necesaria hacer para saber que algo está caliente entonces a identificar la fuente donde proviene el calor b conocer el tiempo de energía que emite la fuente c observar los cambios que presenta la fuente que emite el calor de otro estas son preguntas llamadas un poquito más elaboradas para exigirlos justamente ¿cierto? ¿cuál es el rango de temperatura en la que existe la vida? ¿cierto? o sea entre cuánto de frío y cuánto de máximo de vivir alguien entre menos 200 y 110 entre 0 y 37 entre menos 18 y 50 o de otro y este es un dato muy interesante porque muchos niños eso o sea pues sí todo el mundo sabe del calor y todo pero ¿entre qué rango puede existir la vida humana? ese es un dato que les llama mucho la atención ¿por qué razón cambiaría su rutina diaria durante el año? entonces a la inclinación del eje de rotación de la tierra b clima c la contaminación de otro ¿sí? ¿y por qué de dónde sacamos esta respuesta? porque esas son las tendencias que salen de los chicos o sea ellos hablan de esas cosas las cosas se calientan por entonces a el sol b transferencia de energía c agitación de las partículas que componen las sustancias de otro bueno las cosas se enfrían por a ceder energía a otra sustancia disminuir la energía cinética de las partículas mezclar con otra sustancia que está a una temperatura inferior y yo recalco otra vez el tema aquí no es quién acertó una respuesta eso no nos interesa el tema es más de pensamiento para poder armar debates discusiones profundización para buscar información cuando ellos dicen no es que es A y el otro dice no es que es B no pues pero convénzame entonces hoy en día los chicos van directamente al Google y buscan y dicen mire aquí dice tal cosa pero a veces buscan y encuentran cosas que no entienden o sea dicen aquí dice pero la verdad que es las mismas entonces ahí es donde está el profesor el profesor no está para prohibir el celular el profesor está para ayudarle a entender la información que está buscando entonces pues fíjense que tiene otro enfoque aquí después de todo ese que fue un largo debate varias clases análisis interpretación evaluación tal entonces pasa la parte práctica en donde primero ellos tenían que calentar agua y medirla y eso parece un ejercicio cantidad de sorpresas que ellos no se esperan una por ejemplo es que el aumento de temperatura no es directamente proporcional al avance del tiempo es decir si en un si en un minuto se calentó hasta 5 grados por decir algo en el minuto 2 no se va a calentar hasta 10 y en el minuto 3 hasta 15 y en el minuto 4 hasta 20 digamos no va a ser de 5 en 5 y de 1 en 1 no es así ese calentamiento es tiene una forma exponencial y ellos lo van encontrando y entonces ellos mismos y entonces uno solo les da estos instrumentos pero ellos mismos como no es una guía receta de cocina mira aquí encuentre la tabla y diga que le dio y ya ahí acabó eso no es sino las preguntas son ¿cómo se calienta el agua? diga ¿cuál es el proceso de calentamiento del agua? y ellos espontáneamente se empiezan a preguntar sobre temas de moleculares ¿no? de cómo es el agua molecularmente o de si pongo aceite ¿qué pasa? si en vez de aceite pongo alcohol ¿qué pasa? si mezclo dos sustancias ¿qué pasa? ellos mismos y si uno les da toda esa libertad pues amplía por supuesto que las posibilidades de discusión ¿cierto? después de esa experiencia práctica un experimento mental que es el diablillo de Maxwell es una paradoja es un experimento mental que lleva a las personas a imaginarse el sistema molecular ¿cómo sería que las moléculas se mueven? ¿cómo me imagino entonces que las moléculas se mueven cuando algo está a mayor temperatura o a menor temperatura? y eso parece bobo pero eso da unos debates profundísimos y normalmente no se llega a una conclusión pero la riqueza es exactamente no llegar a una conclusión porque no porque uno diga reduccionistamente ay esto es muy difícil chicos ya dejemos así no sino porque después de darle mucho llegan a la conclusión de que necesitan aprender más necesitan estudiar más y cuando uno como profesor les deja instaladas preguntas en la cabeza a los estudiantes está haciendo mucho más que cuando solo les da respuestas porque cuando uno les siembra preguntas esas preguntas ya le pertenecen a la cabeza del estudiante le pertenecen son suyas de tal modo que es su responsabilidad responderlas y algún día las va a responder y el día que las responda esa respuesta es suya le pertenece entonces estamos desarrollando pues metacognición y después después de un ejercicio mental igual con debates búsquedas ¿no? la profesora fue al uso de una simulación entonces fíjate que el uso de las simulaciones aquí tiene un sentido muy distinto de lo tradicional tradicionalmente se le da la ecuación y mire mire aquí haga clic 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 y verá que si aumenta aquí disminuye acá tal como dice la ecuación entonces los chinos hacen chévere sí y ya no aprendió más aquí no aquí era para ir a verificar que todo eso que discutimos que todo eso que estamos discutiendo cómo se refleja acá en estos simuladores estas son prácticas del FET colorado que están libres gratuitas que incluso presentan algunas dificultades conceptuales que hay que ayudarle al estudiante a entender hasta dónde sirve ese simulador y en qué límite ya de ahí para allá ya no explica el fenómeno sino que tiene unas cositas ahí como ya medio forzadas entonces cuando el estudiante aprende a identificar eso inclusive se siente con más autonomía intelectual porque dice ay yo soy capaz de juzgar eso y decir si está bien o está mal ¿no? tomar una decisión ese fue un ejemplo fue una tesis de maestría este es otro ejemplo que es si yo me paso de tiempo por favor estoy viendo no veo sus caras no veo nada estoy hablando aquí con mi computadora ¿están ahí? sí señora ok está todo bien me avisan por favor cualquier cosa esto es muy raro como que me están mirando bueno otro ejemplo es este que este ya está más viejito este es de 2006 fue publicado en el año 2006 pero en realidad lo hicimos como en el 2002 por ahí o sea que estamos hablando ya de 18 años más o menos de esa experiencia este es un artículo que está publicado en la revista colombiana de física con el profesor Diego Vizcaino y yo quiero leer el resumen porque hoy justamente preparando esta presentación en este punto me di cuenta que ese resumen escrito hace tantos años todavía está vigente digamos que hoy yo lo escribiría con un lenguaje un poco más sofisticado pero básicamente es eso entonces aquí decíamos con esta experiencia se ha probado la posibilidad de producir aportes importantes en el pensamiento de los estudiantes desde la perspectiva de hacer del ejercicio escolar un ámbito de crecimiento personal ese es el secreto del desarrollo de pensamiento crítico que le ayuda a crecer como persona es preciso vencer los obstáculos de tipo ideológico como la falta de sentido que los jóvenes hallan a la física eso no es verdad para luego vencerlos de tipo circunstancial y epistemológicos con el objeto de conseguir la formación en actitudes y pensamientos que realmente aporten a su forma de ver el mundo y con ello a su vida misma esto hablábamos hace 18 años con esta premisa desarrollamos la clase de física a través de la elaboración de artefactos a escala hicimos un globo aerostático un avión un barco un tren las enseñanzas de la clase fuera el interés por verificar si los principios físicos tenidos en cuenta funcionan la perseverancia para hacerlo de la mejor manera sin que las equivocaciones los detengan la autoestima que les produce ver el producto terminado así como la facultad de poderlo explicar las múltiples preguntas que les surgen sobre la historia el desarrollo las posibilidades futuras de estos inventos y la experiencia fue la siguiente nosotros cogimos libros de Julio Verne este es un dibujo de Julio Verne para los que no sepan quién es Julio Verne es un escritor de ciencia ficción que era entre escritor y científico digamos que él fue más un científico frustrado que se dedicó a la literatura y él tenía conocimientos de primera mano de los últimos inventos que para él fue contemporáneo de Einstein de principios del siglo XX entonces conocía pues de primera mano toda la revolución que se estaba dando no solo en la física sino en todas las áreas del conocimiento era un lector pues incansable y entonces así fue como pudo predecir cosas pues que ya se sabían que hoy en día dicen que es que es adivino cómo hizo para saber que eso iba a pasar no es que eso ya los científicos lo venían previendo pues porque los descubrimientos daban para eso entonces él escribió muchos libros él escribió 80 libros sobre aventuras pero todas esas aventuras estaban basadas en artefactos creados con principios de la física o de la química o de la inclusive usó conceptos de la sociología que para la época era bastante novedoso de la historia etcétera entonces ¿qué hicimos con los chicos? nos pusimos a leer libros por ejemplo de la tierra a la luna y huerta alrededor de la luna o cinco semanas en globo o veinte mil lenguas de viaje submarino porque todas tienen ciencia de fondo o sea Julio Verne trabaja sobre la ciencia entonces aquí tenemos por ejemplo estos eran nuestros estudiantes de la época estos jóvenes ya deben estar muy grandes hicimos todo el trabajo pues económico para conseguir los libros para que tuvieran el libro para leer en clase y leíamos el libro y después de leerlo abríamos la discusión sobre el libro no sobre la física que tiene el libro ni la química que tiene el libro sino entonces los estudiantes íbamos a íbamos digamos que ejecutando tema por tema hacíamos primero un listado que quieren discutir sobre el libro entonces algunos hablaban del tema político otros del tema cultural otros del tema religioso pues sin etiquetarlo así porque ellos no tienen esa esa capacidad digamos de diferencia una cosa de otra pero era eso científico entonces fuimos nombrando y fuimos abordando tema por tema lo que ellos querían hablar lo discutíamos hasta que llegábamos al tema científico y ahí cuando decían bueno entonces cómo fue que calcularon la velocidad de lanzamiento del cohete hasta que pudiera vencer la fuerza de atracción de la gravedad porque el libro lo dice detalladamente pero es bastante complejo de entender entonces ya hay uno cuando ya no es uno el que le dice ya no era yo profesora que les decía venga hoy vamos a estudiar cómo lanzar un cohete desde la tierra y vencer la gravedad no o sea si yo le lanzo ese ladrillo todos dicen ay qué pereza no era así yo llegaba bueno y hoy cuál es el tema que vamos a discutir profe lo del lanzamiento ah bueno es que la pregunta viene al revés viene de estudiante para profesor entonces yo ah bueno vamos a ver vamos por partes entonces y así con este así con un globo aerostático así con un con este hicimos los aeromodelos que planeaban y tuvimos que aprender sobre toda la aerodinámica principio de Bernoulli y todo eso para poder hacer un modelo que funcionara hicimos un barco que flotaba hicimos un tren que andaba pero no era sólo por hacer digamos que hacer era como la excusa para discutir todo el tiempo ese era el punto ¿sí? aquí por ejemplo están los planos del velero que hicimos del globo y del aeromodelo y es muy curioso esto porque esto les quiero contar que estos planos los hicimos nosotros estos son los que hice yo para mi clase Diego hizo los suyos para su clase porque esto fue aplicado a todos los colegios un colegio en Kennedy y un colegio en Ciudad Bolívar y estos planos son traducidos nosotros teníamos conseguimos los planos originales que de hace 18 años la internet no era como ahora nos tocó comprar modelos comprarlos pero esos esos planos vienen con una cantidad de amigos que para entregárselas a un estudiante así de primera chiframos todos esos códigos y los tradujimos a estos planos que son bien bien simples de entender y por supuesto fuimos paso por paso con ellos en la clase no era venga hagas este velero y mañana me lo trae o mándelo a hacer no, no era así era en clase la clase era hacer el velero hacer el avión y en la medida que lo íbamos haciendo pues íbamos abordando los temas de por qué la forma tiene que ser así por ejemplo en el avión el avión en este punto está el centro de gravedad del avión en este punto quiere decir que si yo cuelgo el avión de aquí le pongo una pita y lo cuelgo el avión debe quedar completamente horizontal entonces a ellos se les parecía asombroso porque uno pensaría que tienen que cogerlo de la mitad o de no sé de las alas entonces pero por qué ahí entonces ya explicábamos el tema de centro de masa el tema de centro de gravedad de equilibrio estable de equilibrio inestable y todo eso entonces ah ya entonces es ahí listo es ahí y ellos tenían que mostrar que digamos que la nota en una determinada clase era muestra en su avión ya hecho con el centro de gravedad y o sea que lo cuelgue y quede horizontal y así con cada uno de los artefactos cada uno tenía sus desafíos este proyecto es un proyecto de dos años dos años o sea los llevamos a estos chicos grado décimo y grado once en ese tema o sea nos salimos completamente de esa escalera de mecánica cinemática dinámica terminando eso se nos olvidó trabajamos en torno a los libros de Julio Verne toda la física de décimo y toda la física de once y bueno que son la evidencia de cómo les quedaron los veleros súper lindos después hicimos una carrera una competencia igual con los aviones nos fuimos un día a un parque a lanzar los aeromodelos y divertirnos un poco esa fue otra experiencia de cómo desarrollar el pensamiento crítico bueno ya como último les quiero contar otro trabajo que hicimos que este es un trabajo de grado de Wendy Dayana Saldarriaga licenciada en física ella se graduó con este trabajo que se llamaba así un estudio sobre la percepción que tienen estudiantes de ingeniería en torno al uso de laboratorios de física mecánica ella estuvo observando el comportamiento de clases de física en una carrera de ingeniería de una universidad particular de aquí a Bogotá y tomando datos tomando datos de qué hacen cómo transcurren las clases qué dicen los estudiantes acerca de lo que aprenden y aplicó encuestas hizo observaciones y tal para saber qué es lo que piensan los estudiantes o sea cómo los estudiantes de física de primeros semestres de ingeniería entienden el uso de los laboratorios esa fue una tesis de pregrado y está este otro trabajo que también lo hicimos con Diego Vizcaíno ideas sobre las relaciones entre física y matemáticas en estudiantes de ingeniería está publicado aquí en este Research Engineering Education Symposium y ahí qué fue lo que hicimos también con estas mismas observaciones y otras complementamos y estuvimos analizando cómo es que ellos entienden la relación entre física y matemática y bueno no les voy a contar los dos tramos porque son tesis pero les voy a contar qué se concluyó ¿cierto? qué encontramos respecto al uso de prácticas de laboratorio ¿cierto? la pregunta que se hizo la estudiante fue estudiante que ya ahora es profesional ¿cuál es la percepción que los estudiantes de ingeniería de primer semestre tienen sobre su aprendizaje en las prácticas de laboratorio? y ella encontró que no le encuentran alguna funcionalidad específica para la formación de su pensamiento como ingeniero o sea en general todo lo que hacen dicen piensan no tiene nada que ver con su formación es una cosa que hay que entregar porque hay que pasar la materia y ya es así de simple otra cosa es que la metodología de trabajo experimental para ellos es básicamente seguir una guía en donde verifican una ecuación hacen un informe y se acabó no tiene nada de debate argumentación pensamiento creación toma de decisión nada de eso es seguir la instrucción entregarle informe punto otra es que no hay trabajo en equipo pues se trata de presentar un informe estándar entonces a pesar de que trabajan en grupo ese trabajo en grupo no es en equipo usted haga esto usted haga lo otro o uno hace y los otros le pagan o incluso encontramos que no se escribió en la tesis porque pues toca evidenciarlo pues de manera más contundente pero pero pudimos ver digamos por debajo de la mesa que muchos de esos informes ya están disponibles online entonces ellos simplemente descargan el informe le cambian el nombre de los integrantes del grupo y lo entregan o sea ni siquiera se entiendan que fue lo que contiene eso y el profesor no lee los informes a detalle o los lee pero que le da lo mismo porque es que ahí está lo que él espera que diga y lo que él espera que diga el informe es lo mismo de todos los informes entonces pues si todos están iguales pues todos están bien bueno el otro que se encontró es que ni los profesores ni los estudiantes ponen en juego sus preconcepciones o ideas sobre los fenómenos en estudio o sea no hay discusión sobre el fenómeno cierto todo se trata de repetir frases estandarizadas sobre las leyes físicas eso lo encontró haciendo encuestas no fue que se lo inventó sino que lo encontró en el otro trabajo respecto a la relación entre física y matemáticas encontramos que los estudiantes de ingeniería requieren ser educados para comprender el conocimiento científico o sea en general no hay comprensión de lo que aprende no hay comprensión entonces ellos en el sentido de que les aporte a la toma de decisiones acerca de cómo aplicarlo pero sobre todo acerca de cómo relacionar este conocimiento con los problemas reales que debe resolver un ingeniero en su ejercicio profesional es muy común que los estudiantes uno les pregunta y para qué les va a servir este esto que aprendió en qué lo aplicarías no la pregunta así directa sino con varias preguntas digamos y no no en general no logran articular eso que se están aprendiendo en física y química con lo que es su ejercicio profesional además porque esas físicas son enseñadas genéricas ¿no? entonces van al mismo curso de física ingenieros civiles electrónicos industriales ambientales todo lo que haya sistemas todos van para allá aprender la misma física del mismo modo entonces no ellos no logran separar eso para un ingeniero electrónico qué significa o para un ingeniero de sistemas o para un ingeniero civil o para un ingeniero industrial eso qué significa eso está muy confuso lo otro que se encontró es que los futuros ingenieros necesitan ser educados para la autonomía intelectual ¿no? para el desarrollo de su creatividad de su capacidad de argumentación de construcción de modelos explicativos para la observación simple y la observación sistemática y en general procesos de matematización de los sistemas físicos es decir los estudiantes de ingeniería no se les está enseñando a matematizar la física se les está enseñando a repetir algoritmos matemáticos entonces ellos tienen una ecuación o sea cualquier fenómeno que uno les pregunte cualquier ley responden con una ecuación pero esa ecuación la mayoría de las veces no les hace ningún sentido no no tienen ninguna comprensión de esa ecuación es simplemente una herramienta para poder dar una respuesta para poder pasar o para poder decir que sabe algo pero realmente no tiene ninguna comprensión entonces la relación entre física y matemática está totalmente rota en estos cursos ¿no? que al menos los que se estudiaron que fueron también primer semestre de una facultad de ingeniería ¿no? bueno y bueno ¿por qué ligo lo uno y ustedes dicen ¿y qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿sí? porque yo venía de hablarles de unos procesos de unos ejemplos de cómo se desarrolla un pensamiento crítico pues les quiero mostrar pues que estos trabajos mostraron que eso no ocurre en la enseñanza de la física al menos pues lo digo porque pues ustedes están interesados en la línea de ingeniería pues eso no ocurre eso está muy lejos de ocurrir todavía pues al menos en lo que hemos estudiado nosotros ¿no? entonces como reflexiones finales pues ¿qué? para desarrollar el pensamiento crítico ¿qué se necesita? primero asumir que el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias tiene una dimensión cultural eso es necesario de ver cómo humanizar las interacciones en el habla la importancia de humanizar el proceso o sea de saber que estoy hablando con personas que piensan que critican que debaten que tienen creencias que tienen miedos que tienen culturas y que eso influye en el modo como hablan de la ciencia o con el modo como las absorben digamos también otra cosa importantísima es centrar los objetivos del proceso de enseñanza y de aprendizaje no enseñanza guión aprendizaje no porque una cosa es enseñar lo que el maestro hace y todo lo que se esfuerza y otra cosa es aprender que es lo que el estudiante hace y todo lo que se esfuerza son dos sujetos distintos ese proceso de yo enseñar de dar y ese proceso del estudiante recibir y absorber son dos procesos ¿cierto? que deben centrarse en la persona y no en el contenido o sea yo no debo hablar solo para que los estudiantes sepan repetir lo que yo digo sino que yo hablo para transformar su ser su pensamiento y el estudiante igual no debe sentarse a recibir como si fuera un recipiente vacío que le llenan de ecuaciones sino que tiene que tomarse la molestia de pensar de cuestionar de criticar si el profesor lo estimula pues que es el de derecho pues bien pero si no lo estimula también bueno otra cosa es desarrollar la didáctica de las ciencias pertinente a cada caso o sea definitivamente no pueden haber didácticas genéricas es decir existe la didáctica de las ciencias naturales que trata de un campo de conocimiento que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje en la clase pero esos procesos tienen unas características particulares en función del contexto en el que estoy parada y saber identificar esas características es lo que diferencia un didactólogo de las ciencias de uno que no es didactólogo de las ciencias o sea que no es profesional de la enseñanza lo otro necesario es darle tratamientos alternativos y contextualizados a los conocimientos científicos eso es necesario o sea lo tradicional que es seguir recetas que es hablar desde la escalerita conceptual ya instalada que es no salirse del programa que es no salirse del sistema de evaluación por nota cuantitativa en dos momentos del semestre en un parcial sino hacer otras cosas o sea salirse de todo eso que obviamente le da mucho confort a profesores y estudiantes muchas veces la resistencia para innovar se encuentran los mismos estudiantes que cuando uno les exige que piense que argumenten que critiquen ya se incomodan entonces ya dicen ay no que pereza a ese profesor toca a uno pensar le toca a uno hablar no que pereza mejor el otro que no le pide a uno nada que ni siquiera va a clase así son los estudiantes entonces exige un esfuerzo ¿no? de toda la sociedad en general para poder entender que necesitamos hacer cosas alternativas la otra cosa es servirse de las teorías ya desarrolladas acerca del pensamiento crítico reflexivo eso ya está escrito por supuesto no está acabado hay mucho que decir todavía pero si uno no sabe nada pues con un par de artículos que se lea sobre qué es el pensamiento crítico reflexivo ya le llegan un montón de ideas sobre qué hacen en la clase ¿cierto? lo mismo la pedagogía crítica que también es una línea discursiva pues de la sociología que habla del sentido de la educación del sentido más profundo de la educación o sea para qué educamos para qué mandamos los niños y los jóvenes a los colegios y a las universidades todos los días ¿para qué? pues debería ser para para que nos sirva la humanidad en general ¿no? entonces eso ya está escrito hay muchas cosas escritas sobre eso de cómo reinventarse como profesor cómo reinventarse como estudiante es un tema de tomar la decisión para cambiar bueno estas son algunas de las referencias que manejo ahí están muchas cosas escritas por nosotros si ustedes ven aquí tenemos cosas escritas sobre didáctica sobre comprensión de los currículos sobre usos de la historia sobre cómo enseñar la didáctica la física sobre la dimensión sociocultural sobre el pensamiento crítico y bueno y otros autores aquí que complementan lo que les estoy diciendo eso era lo que les quería decir muchas gracias por escucharme y ahora sí cualquier inquietud con mucho gusto gracias pues mira que acá ya tenemos una pregunta de del profesor Alejandro Hurtado primero te felicita y y te pregunta ¿consideras que estas escuelas de pensamiento emergentes referidas a la educación en ingeniería 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 les falta precisamente marcos conceptuales y didácticos que den la razón de la enseñanza de las ciencias en ingeniería sí claro sí claro hola Alejandro muchas gracias que estés por ahí un saludo también un abracito hay unos problemas y es que hay muchas facultades de ingeniería tienen mucho afán digamos algunas tienen como afán de de hacer cambios y también y ese afán como que los lleva a hacer cosas que aparentemente mejoran pero que realmente no cierto o sea como cosas que les muestran otras cifras otros datos y entonces no hagamos tantos parciales entonces hagamos bueno cosas técnicas digamos y no profundas entonces sí suele pasar en la facultad de ingeniería que pasa eso que que imprenden una serie de acciones pero sin fundamento teórico sin tomarse la la tarea de ir a fondo en el problema y entonces encuentran que es un tema de decirle al profesor ahora no hagas esto ahora hace esto ahora está permitido esto ahora está prohibido no es eso el tema es transformar el pensamiento del profesor pero eso es un tema de formación de profesores que deben asumir las facultades porque eso es para mí la la formación del profesor es una herramienta de trabajo si yo voy a trabajar como obrero en una obra de construcción yo necesito que me den mi overol mi casco mis guantes pues el profesor necesita la capacitación permanente esos son el casco del profesor pero pues sí muchas instituciones no comprenden que el profesor necesita formación específica y específicamente en didáctica porque se piensa que el tema de la didáctica de recursos de tips de entretenimiento de cositas fashion y no no es así es mucho más profundo que eso por supuesto que es mucho más largo y complicado de lo que muchos quisieran pero ese es el desafío que tenemos gracias profe por tu respuesta y no sé si alguien más tenga preguntas recuerde que estamos en unos 15 minutos para preguntas y respuestas no sé no sé ah bueno estoy leyendo aquí las de Diego Diego dice bueno un llamado que se hace desde su investigación es a problematizar al estudiante un buen solucionador de problemas de texto sí total es decir el 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 resolvedor de problemas cierto yo quisiera decirlo de manera escueta ya a estas alturas del partido como que ya no me da miedo pues decirlo pero eso ya está mandado a recoger eso ya eso no tiene sentido realmente no tiene sentido a los estudiantes no les hace sentido entonces resuelvas de 20 problemas pues sí ahí entrenó la mano hizo la plana se aprendió de memoria la ecuación eso en que le aportó para ser una persona crítica para ser una persona que se llene de argumentos ¿no? para vivir para defenderse de del consumismo para defenderse de la violencia en las redes por ejemplo entonces alguien diría no pues que la enseñanza la física que tiene que ver con eso con esas vainas problemas sociales no nosotros estamos aquí es en la caída de los cuerpos no es que eso eso no tiene sentido si decir nada de lo que aprendan los estudiantes tiene sentido si no les sirve para la vida entonces yo sí les hago la invitación a que pierdan el miedo a los profes que me están escuchando yo sé que es arriesgado por supuesto que es una apuesta muy arriesgada por supuesto que uno no puede ir por el mundo diciendo a partir de mañana ya no le hago caso a nadie no no es así uno va negociando uno va negociando uno le va buscando como dicen la comba al palo pues uno va hablando con los jefes uno va hablando con los estudiantes uno va testeando chequeando tipos de actividades uno va leyendo uno va sí es un tema pero es un tema de tomar la decisión o sea a partir de cuándo voy a ser un profesor distinto a partir de cuándo tienes que decidirlo ya es a partir de ya te vas a leer algo sobre pedagogía crítica y vas a empezar a pensar eso que tiene que ver con la física y a pensar de otros modos eso es total y en las facultades de ingeniería sí que peor porque todavía en los programas de formación de profesores de física se hace un esfuerzo mayor por tratar de que comprendan aun cuando no se logra mucho pero en los programas de ingeniería sí es terrible porque es totalmente mecanizado y en las universidades particulares al menos las que yo conozco que son unos tres casos concretos está todo ya previamente al profesor se le entregan las guías de laboratorio al profesor o sea no es que el profesor va a crear las guías no ya están estandarizadas cuántas prácticas de laboratorio hacen el semestre y cuáles y en qué orden o sea qué es lo que tiene pero eso ya está estandarizado qué tema va a enseñar algunas facultades inclusivas en los parciales o sea los diseña el jefe no los profesores si hay cuatro profesores dictando cuatro cursos de física cuatro grupos de física digamos esos cuatro profesores dan cada uno un curso de física pero la evaluación la hace el jefe entonces qué sentido tiene es totalmente un sin sentido si yo sé que soy fuerte pero lo hacemos así es bueno veo muy muy tímido el público hoy profe yo tengo una pregunta dime profe yo soy egresado de la facultad de ingeniería de la universidad distrital y yo tengo una duda y es cómo los profesores pueden llegar a manejar un tema tan complicado como es la propia asistencia de los estudiantes a sus clases me refiero no sé si pasa también en la facultad de ciencias de la educación pero en la facultad de ingeniería hay clases desde las seis de la mañana y por las propias condiciones de nuestra ciudad y de su movilidad habían estudiantes que vivían en extremos de la ciudad en que era realmente imposible llegar a las seis de la mañana por más que le intentaran les tocaba buscar a veces para los parciales era quedarse en casa de algunos amigos uno muchas veces miraba que el profesor pues realmente que el estudiante llegara a la hora que llegara no le generaba ningún ningún problema pero si el estudiante la mayoría de veces perdía la gran gran parte de la clase y su clase se convertía prácticamente en irse a la biblioteca a coger un libro y resolver los ejercicios de matemáticas o física y ya posteriormente frentear lo que era el parcial en un contexto tan digamos que agresivo para un estudiante que está iniciando su carrera y que tiene que asistir sí o sí a una clase de seis ¿qué otras alternativas tiene un profesor para buscar una mejor pedagogía o captar de mejor manera la atención de un estudiante que tiene todo en contra para llegar a su clase? Sí eso que tú dices es tan cruel pero es tan real y tan común en la universidad ¿no? en la facultad de ciencias de educación es el mismo problema y a ellos peor que les toca subir hasta esa loma los que les toca llegar a las seis de la mañana es realmente un castigo uno ve inclusive que muchos profesores no empiezan la clase a las seis sino a las siete o a las siete y media bueno en fin hay de todo pero eso ya son otros temas ¿no? de corrupción pero digamos la pregunta concreta que me haces es un profesor que ya está en esa situación que ve que sus estudiantes algunos de sus estudiantes no tienen cómo responder a su clase pues si ese profesor estuviera pensando desde esta perspectiva perfectamente podría diseñar actividades alternativas para perfectamente pero claro como la mayoría de los profesores no están pensando en eso sino que el profesor dice es o sea el profesor tradicional suele decir es bueno pues el que pueda llegar a mi clase bien y el que no pues de mala literalmente o sea de malas pues no es mi problema es que eso no es mi problema que tiene que ver cómo llega el punto pues ya es un profesor que es malo de hecho pero y ahí que ahí entra toda esa compleja de para qué sirve la evaluación docente de cómo se posicionan los estudiantes frente a esa situación porque fíjate que que los mismos compañeros entre el grupo de estudiantes podrían entre todos protegerse o sea si entre todo el grupo en algún momento dice bueno pero un momentico espere aquí hay unos compañeros que están siendo afectados profe hagamos algo o sea si los estudiantes lo proponen seguramente que generan otras dinámicas pero normalmente el estudiante también no es porque sea malo ni lo estoy culpando sino porque viene educado así en ese sistema durante muchos años entonces ya no lo ya no lo ve ni siquiera raro ni anormal o sea ahorita tú lo ves pero me imagino que es ya una reflexión después de haber vivido muchas cosas cierto en el momento era difícil entonces digamos la pregunta concreta si yo tuve si a mí me pasara eso pues por el profesor sea un profesor malo inhumano que no le interesa al estudiante que no le interesa al contexto sino solamente pues decir su cosa y que le paguen por decir su cosa pues ese profesor pues ahí no hay nada que hacer mejor dicho ahí no hay nada que hacer ese profesor nunca verá una solución y nunca va a ayudar a sus estudiantes y esos estudiantes porque se mueren de miedo no estoy no arrojándolos al vacío a que se agarren con los profesores no sino que sino que en determinados momentos uno sí podría hacer ciertas cosas ¿no? con la mayor ternura del caso con la mayor sutileza ¿no? pero bueno no estamos educados para eso el colegio desde chiquitiquiticos del colegio nos educa para ser sumisos y hacer casos sin chistar y punto aún hoy que la juventud es más abierta y expresiva pero aún hoy sigue funcionando la misma lógica ahora si yo fuera la profesora de ese caso ¿cierto? y me encuentro con ese caso que de hecho me lo he encontrado entonces yo lo que hago es diseñar dentro del ejercicio que estamos haciendo por decir algo que estuviéramos haciendo diseñando el aeromodelo que es un ejercicio muy apropiado por ejemplo para enseñarle mecánica a los estudiantes de ingeniería sobre todo a las ingenierías ingeniería mecánica por ejemplo esa es la otra que es que las físicas se enseñan para todos los ingenieros como si fueran la misma ¿no? a algunos les sirve una cosa y a otros otra pero es entonces digamos que estuviéramos trabajando eso yo sí podría ponerle al estudiante algunas tareas extras para garantizar que está desarrollando su proceso y buscar alguna especie de alternancia ¿no es cierto? habría que digamos que el estudiante tendría que ceder en ciertos momentos y uno también cedería y eso se puede pero pues por supuesto que requiere requiere formación ¿no? para entender cuál es la función de un maestro realmente ¿qué es lo que tiene que hacer un maestro con sus estudiantes? a veces claro también hay estudiantes que aprovechan ¿no? que son conchudos pero es que ahí está el profesionalismo del profesor el profesor debe poder leer esas intenciones debe poder saber cuando habla con su estudiante si el estudiante está siendo sincero si realmente tiene un problema o es que está pues cambiándole el quite o cosas de eso porque todo eso ocurre ¿no? por eso leer sobre psicología cognitiva leer sobre pedagogía pues nos ayuda mucho nos ilumina el cerebro para poder leer al estudiante bueno bien gracias por tu pregunta bueno para finalizar creo que tenemos una reflexión en el chat de Oscar Alejandro Espinosa donde nos comenta primero agradece a la profesora por su dedicación y esfuerzo de humanizar y tener en cuenta la importancia de la dimensión sociocultural considero que en este mundo requiere humanizar la ciencia en todos los campos del conocimiento como ella ya lo explicaba existe un aprendizaje significativo cuando este cobra sentido en la propia experiencia de la vida del estudiante y su realidad también tenemos otro mensaje de Jean Paul donde saludos profe muy amena su charla mi pregunta es ¿cómo ha tratado las preconcepciones de los estudiantes en tus trabajos de investigación? bueno es que el tema de las preconcepciones de Jean Paul es muy complejo porque hay como cinco entonces para unos son los errores ¿cierto? para algunos profesores es preconcepción asociada cuando el estudiante no sabe piensa mal y ahora que sabe piensa bien entonces asumir las preconcepciones es que no sabe o que sabe mal para ahora yo enseñarle para otros las preconcepciones son los conocimientos adquiridos anteriormente respecto al tema entonces si yo le voy a enseñar velocidad entonces ¿qué sabe el estudiante sobre velocidad? o ¿qué dice? o ¿qué no dice? pero no en términos de error sino como unas bases previas entonces ese profesor suele decir no entonces yo tengo que arrancar desde base cero como si no tuviera ninguna preconcepción ¿cierto? para otros las preconcepciones son ideas de la cultura general cosas que están inyectadas por ahí entonces digamos que hay yo realmente peleo mucho con ese concepto y casi la verdad o sea no no me interesa no me interesa decirlo pero no me interesa las preconcepciones de los estudiantes en ninguno de esos sentidos yo yo trabajo más como con el ya y el ahora o sea que aquí estamos hablando de una de una cosa de un tema ¿cómo hablamos? ¿de qué hablamos? ya no me interesa si eso estaba mal o lo sabía o no lo sabía o ahora lo voy a saber más realmente yo peleo con esa teoría las preconcepciones me parece que que muchos profesores y muchas instituciones educativas lo redujeron tanto el sentido que que lo deformaron y ya no tiene ningún sentido ese concepto o sea muchos muchos por ejemplo una tesis de maestría que hicimos con otro estudiante Jorge Cano profesor Jorge Cano hizo su maestría en educación y su tesis fue esa justamente estudiar qué hacen los profesores en ese caso de química con las preconcepciones de sus estudiantes o sea cómo las consideran para el diseño metodológico de sus clases y tal nosotros encontramos es que sea cual sea la vertiente que escojan de cómo entiende las preconcepciones en general no la usa para nada en el diseño metodológico o sea todos llegan a la conclusión de que ah bueno ya hice una actividad de preconcepciones que fue hacer un test o preguntarles qué sabe sobre fuerza qué sabe sobre velocidad o simplemente ponerlos a ver un video y que me digan algo y desde ahí yo saco qué sabían qué no sabían arranca con la clase tradicional como si nada como si ningún ejercicio sobre preconcepciones total qué quiere decir eso que eso se convirtió fue casi como en una técnica de inicio de clase o sea yo inicio el curso haciendo alguna vaina que se llame preconcepción detección de preconcepciones y ya con eso ya quedé enmarcado dentro de la modernidad de la pedagogía eso fue lo que encontramos en esa tesis de tal manera que yo realmente no uso las preconcepciones la verdad no uso ese concepto mejor dicho para mí no tiene sentido más ese concepto para mí tiene sentido pues lo que el estudiante habla cuando yo le hablo y ya aquí hay otra Oscar Santiago dice cree que de manera periódica se debería hacer un diagnóstico a los estudiantes acerca de con qué método de aprendizaje se lleva mejor la mayoría de los estudiantes digamos el problema ahí es que con qué método tocaría sistemáticamente probar método A después método B después método C y pues si el profesor puede hacer eso pues me parece que sería bueno digamos que el profesor dijera bueno voy a arrancar a trabajar todo desde la práctica experimental método A terminado este método voy a evaluar si les gustó o no les gustó que es distinto si me responden como yo quiero que me respondan o no es otra cosa cierto todo bien entonces bueno vamos a trabajar todo a partir de TICS y a ver cómo me va método C vamos a trabajar todo a partir de lecturas y a ver cómo me va bueno eso sería interesante ahora si el método es el mismo de siempre de nada vale preguntarle a los estudiantes no vale porque además depende la pregunta y depende el tonito que le pongas a la pregunta y la nota que le des a la pregunta cierto si tú dices bueno alguna vez vi esto que me pareció absurdo entonces un profesor le preguntaba a sus estudiantes terminando el semestre puntos extras puntos extras en la nota o sea alguien ganaba unas décimas más en su nota definitiva para quien evalúe al profesor pues claro que los chicos van a ganar esos puntos extras y van a evaluar el profesor y lo van a evaluar súper bien porque ellos no lo van a evaluar mal para ganar puntos extras por Dios entonces bueno pues si no encuentras esas cosas pero digo yo si fuera una intención sistemática pensada claro que tendría mucho tendría mucho sentido preguntar a los estudiantes mira estoy haciendo esto ¿qué te pareció? o no con la pregunta directa yo lo puedo preguntar de muchas maneras eso sería genial la misma persona te hace un comentario gracias profe aunque me refería a que la misma universidad organice este estudio y se les dé instrucciones a los profesores sobre cómo explicarles ah ya ahí si no no estaría de acuerdo no no porque las evaluaciones que hacen las universidades son estandarizadas y los profesores no somos estándar los profesores somos cada uno somos un ser humano lo que hay que hacer es formar al profesor para que encuentre su propia didáctica y sea autónomo intelectualmente y darle la confianza al maestro eso es lo que hay que hacer pero ya decirle al maestro mire maestro todos los estudiantes se quedan de su clase entonces usted no enseña más así ahora enseña de este modo no es que eso no es eso no es tan sencillo o sea eso no es de que le voy a sacar ya el chip le pongo otro no funciona y lo vemos en la universidad distrital a diario ese sistema de evaluación docente que hay pues es un fracaso o sea eso no tiene nada que ver con mejora de nada ahora si hicieran una evaluación más rigurosa digamos que que supongamos que que pudiéramos extraer todo el componente político y económico que tiene esa evaluación docente y pudiéramos concentrarnos en el tema académico y que los estudiantes dijeran bueno supongamos en una en una en una evaluación que se llora o algo así que sea sincero y que se llegue a la conclusión de que bueno tal profesor está ignorando las preconcepciones de los estudiantes por decir algo o que tal profesor no está usando las prácticas de laboratorio digamos que llega a la conclusión profesor no está usando las prácticas de laboratorio entonces la universidad el jefe le puede decir venga a usted le toca usar las prácticas de laboratorio entonces a partir de ahora las va a usar entonces qué va a pasar que ese profesor va a hacer caso las va a usar pero sin entender por qué ni para qué entonces las va a volver tan aburridas que los mismos estudiantes en algún momento dirían no mejor que no use las prácticas de laboratorio que siga como antes porque no es un tema de darle órdenes a un profesor es un tema de empoderar el pensamiento del profesor y es mucho más complejo y por eso es que las universidades pues no se le miden a eso porque eso requiere tiempo recursos paciencia comprensión eso no es tan inmediato como quisieran muchos no es un tema técnico que es como se entendió la educación durante siglos no técnico es un tema de entrenar personas ya no es más entrenar personas ni entrenar profesores es un tema de formación de la persona bueno muchas gracias gracias profe por todas sus respuestas y por la conferencia y creo que no hay más preguntas ok bien creo que con eso finalizaríamos y muchísimas gracias profe por su tiempo y a todos los asistentes gracias bueno a ustedes muchas gracias hasta luego que pasen buena noche gracias holguita muy amable chao gracias gracias